¡A por ahí! Gente, no sé que sí, venga, va Marleo Pistolas P9 versus pistolas P12 Todos con recluta, todos en el avión ¡Todos! A darle candelita, vale, tenemos que ir con recluta Pistola P9, gente, a ver, el tema del reto Este va a ser el primer reto que ponga O primer minijuego así semanal que vaya poniendo, ¿vale? O cada X semanas Me ha jodido bastante, tengo que decirlo, pero bueno Esta noche fijo, que me la casco ¡Jesús! Grande titán Estamos haciendo esto en directo, ¿vale? Para que la gente no lo sepa y tal Estamos haciendo todo esto en directo y vamos a hacerlo de solo pistolas ¿Y por qué? Y vamos a hacerlo de solo escopetas, pero parece ser que en ataque no hay escopetas Digo, vaya por Dios Así que solo pistolitas, ¿vale? Tenemos tiempo para esto Si queréis reforzar bien, ¿vale? Tomadlo en serio como queráis o... Vamos, como queráis, vaya Vale, y tenemos alambres, un porrón de alambres Vale, he tenido que quitar el tiempo, pero no me acuerdo Vamos, uno por aquí Este alambres lo van a romper todo, ¿vale? Con las granadas y tal, pero bueno Es que tampoco podemos hacer muchos más retos de ese estilo, ¿eh? ¿Si tiene? ¿Si? Venga, va a ir con las granadas, ¿vale? Uh, mira, Goran ¿Cómo? En la frente Enchufado Retraigar, tú Qué buena Venga, tío, crack Bof, bof Vale, solo pistolitas, ¿eh? Las pistolas solo reclutamos Hacemos una cosita aquí Vale, viene la... Viene la andanada de flashes Madre mía, flashita, flashita Aquí vamos para aquí como podemos Venga, más flashes Me cago en Dios, otra flash más Me cago en Dios Vamos Me cago en Dios Let's go El andan del equipo azul Sí Bueno, 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 bueno Eh, tanto lejos, ¿vale? Tiene que ir apuntando, tío Qué tramposo Es broma, ¿eh? Vale, ahora toca en ataque Creo que son 3-4 rondas Y full reclutita Vale, P12 ¿Veis? Es que no se puede... Claro, no me acordaba, gente Y me he puesto a hacer yo estas vainas Y digo, vale, vamos a ir todas escopetas No sé qué Digo, venga, perfecto Los defensores Estos con escopeta alemana Atacantes ¿Qué es eso? No tenían Vale, vamos a ver qué es lo que hacen estos Pap... Papoyos Papuelos Ya Vale, full pistolita Vamos a hacer una cosita Voy a guardarme las granadas Eso es, ¿eh? Un C4 Ah, uy, alarma de perci... Bueno, bueno, alarma y todo Pero bueno Madre mía Esto es para el vídeo, ¿vale, gente? Si sabéis o queréis que hagamos algún tipo de reto De que podemos hacer todos juntos Perfecto, ¿vale? En plan de jaramelo Pues podéis hacer solo de hacer tal Y tenéis en cuenta la cosa Tenemos que jugar todos ¿Vale? Porque, por ejemplo, podéis decir Matando con habilidades Ya, claro Y no puede haber 5 zofías O 5 tal De momento, ¿sabes? ¿Es subido? Se pone que sí Me han salido inteligentes Ya no sale No voy para arriba, ¿eh? Tengo 3 minutitos De hecho, dobra, perro Que me maten, por favor De spam killing Vale, no están aquí Perfecto ¿Tengo sacadoras? Vale, vamos Adelante, verde Tú eres capaz Hostia, la granada, tío Corre, está atrás mía Muerta Hostias, tío Esa rata caza ahí Eres una rata de campo Que lo sepas Vaya puta rata, tío Digo, vale Digo, nena de aquí dentro Vaya rata El chupao, chumare Chupao, rata Sí, sí, ahora sal Rata, acá es una rata Eh, pero me va a la gente No, hombre, no No te doy por vencido Estaba bailando la cámara Ya veo, ya Rata Rata Ratón De campo Venga, vamos al mismo sitio Que está guapo De esta zona Podemos ir con C4, ¿no? Es que C4 es muy top, ¿eh? ¿Cómo con él? Han puesto Ah, hostia Joder, pues vaya Troll, ¿no? Es una puta A ver, no creo que Chupao sea tan tryhard De ver si he puesto Una, eso allí, ¿no? Pues vaya Dobla pipote Pipa Pum Paso, no me esperaba El último allí, tío O sea, de igual Si me llevo pegando Un rato aquí Y nadie ha salido Digo, no tiene que haber Nadie más en punto Tiene que estar todo fuera Pero sí Sí, sí, sí A ver si, gente Está guapo, ¿eh? Está chulo así En los minijuegos De hecho, vamos a hacer Un poco una guarida Pero claro Si me hacen Street Sniping Por favor, no hagáis Street Sniping, ¿eh? Está prohibido Está muy feo, ¿eh? ¡Eh, Kouan! No veas, ¿eh? Me voy a pegar un granadazo Ay, sí Hay que poner Otra vez 4 He puesto la alambre, tío Qué chuta me ha pegado, ¿eh? Me ha pegado la cámara, tú Por él, por él, por él Ay, qué buena Buena Gente, me molaría muchísimo Que se pudieran crear mapas Y hacer mapas De 5 vs 5 Pero en plan En horizontal, ¿vale? Solamente una planta Muy pocas coberturas Estilo Campo de entrenamiento Así de sacos y tal Y poco más, ¿sabes? Dice En el otro monitor Tengo el Discord Street Sniping 0 Que lo sepas, Corrino Ya, claro Por eso te has venido aquí, ¿eh? A ver, ¿eh? Claro Corrino Vale, vamos a entrar nosotros Para ahí arriba, ¿vale? Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Ah, perro Epa Ojo No puede ser que el tóxico Todo es con los frutas No deja de espotearlo, tío Eh, eh Que te ve Que te ve, Mufasita Que te ve Vale, vamos a ir por atrás Y a tope, ¿eh? Vamos a subir con De villano Como has gritado Ah Vamos a ir desde arriba Y vamos a ir limpiando Como unos cabrones Espero que no me hagan O sea, siempre Perdón Eh, spawn 500 de aquí Tengo que tomar así por aquí Vale, no están Por aquí, por aquí Vámonos, vámonos Tira, tira, tira Tira para arriba Tira, tira, tira Corre Corre Ah, que tengo Silenciado el arma ¿Qué cojones? Ah, todo tengo el arma Silenciada Ay, qué perro Qué perro Matelías ¡Perro! Qué casualidad Sabía que iba a matar Por aquí Ya lo sabía Ah, también tiene una cosa Que hay Son tres puertas Por las que se puede entrar En este mapa Tampoco son mucho más Oh Oh, Mufasita Toda España contigo En defensa también Están silenciadas las armas Gente, no me he dado cuenta Hasta ahora, eh Del tema del silenciador Toma Pim, 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 pim Pim, pim, pim En defensa no Pero chupado Que me acabas de decir Que en la segunda parte Tienes el Discord No te voy a hacer Y de repente Me dice por aquí En defensa no Que no me conteste chupado Que es una pregunta retórica Al aire En audio Claro Qué casualidad Sí, sí, sí Claro Entonces es mucho más fácil Matar en defensa, ¿no? Porque no está silenciado Está casante Chupado Cazado, chaval Cazadito Vamos a recordar Un poquito Muy bien Un poco más le quedo sin pie Esa es Brupa, brupa Se rompe, tío Mira, de aquí, eh Bueno, como me flipé Puedo usar el God Mode, eh Gente, y me pongo la escopeta ¿Cómo va? Esta bomba Ay, me la han explotado Hijo de puta Eh, eh, eh ¿Ese de dónde va? ¿Qué me quedo de puta metralleta? Hijo de puta ¿Esa metralleta? ¿Qué perro, no? Ay, me mata Me cago No voy a elegir Ganar esto Ganar Esa es ¿Quién era? ¿Quién era? El de la Medralleta Sí Sí ¿Quién era? Había alguien con una metralleta Gente Digo, chico ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Me he equivocado ¿Es fiesta? Ay, qué pena, gente Se me ha destruido el C4 Con la ganada, tío Con la presión de la ganada A tope A tope, a tope, a tope Sí, no sé quién era, eh No, pero yo creo que ha sido Un poco de pánico, ¿no? Gente que ha empezado A disparar con la pistola Se ha quedado sin balas Y en vez de cargar Ha sacado a la otra Y empezó a disparar Por pánico, eh Parkour Vale A ver si tenemos otro PvP Así chulo como el de antes Gente, en el que hemos estado ahí Pues eso Nos hemos pegado aquí Uno versus uno Uno versus dos Se ha estado bastante guapo, la verdad De hecho Si queréis que hagamos más cosas de estas Dejadlo en los comentarios ¿Vale? Esto es para YouTube Y en Twitch Dejadlo igualmente en los comentarios ¿Vale? Así vamos haciendo Grabamos mucho Muchos mini juegos Diferentes Haremos también el Simon Dice Haremos también a ver si Algunos de No sé Podemos hacer mucho, la verdad Se van a hacer cosas guays Vale A ver el ganador de primero Vale Si hay que la interna Ya no Se van a quitar de ahí Eh, chica Mira a chica Mira a chica Mira a chica El chica Vale Yo puedo chumar por aquí Coño, este no es A ver si entran por aquí A ver si salen por aquí Vale Voy a esperar a que salgan Y así les aprovecho yo Para darle Tiremos por otro lado ¿No? Eh, le puedo enchufar aquí Ahí va No ha llegado Vaya castaña Vamos a hacer algo A tope Al turrón Coño, aquí, tío Me cago Me cago en directo Está ahí, tío ¡Corre! Que nos han visto Otra, otra, otra Un rato, ¿sabes? ¡Ahora, ahora! ¡Ay, no, joder! Me lo he quitado la vida, tú Estoy pasando ¡Let's go! ¡Ting la casito! No sé qué me matar primero, eh Ahí va full rata, gente En plan Un plan ratón, eh Lo mato y me voy Qué grande Agradecido, panitas Agradecido GG GG Well Play ¡Buen jugado! Goran 38-38 MVP ¡Buen jugado! ¡Buen jugado! ¡Buen jugado! ¡Buen jugado! ¡Buen jugado!